Se vino a manso nuestro Leviatán Todas sus ansias por flutar el mar Aquellos mapas que nos hacían volar Las rutas que en ellos quisimos tratar Nunca hubo nada que me hiciera soñar Tanto como algún día poder escapar A esos sitios donde fueron a filmar Pero es que fundiamos en el Betamás Tal vez sí Aún tengamos nuestra oportunidad Tal vez sí Aún estemos a tiempo de escapar Tal vez sí Aún podamos echar a volar Tal vez sí En las entrañas de la B de Metamás Quizá tengamos que perder y cambiar La vieja Chevy por Rusia familiar De Aritona nos vamos a olvidar Que los moneros tampoco están tan mal De lejos no va a ser la idea original Pero conservará lo fundamental Y al acabar iremos a retomar Las vidas que nunca entraron en el plan Tal vez sí Tengamos nuestra oportunidad Tal vez sí Aún estemos a tiempo de escapar Tal vez sí Aún podamos echar a volar Tal vez sí En las entrañas de la B de Metamás Acudíamos a los sueños Nos dejábamos llevar Sin trabajo y sin dinero No nos daban para más Chicos feos Pero largo día sin afeitar Y sin modo donde las chicas Se pudiesen despeinar Tal vez sí Aún tengamos nuestra oportunidad Tal vez sí Aún estemos a tiempo de escapar Tal vez sí Aún podamos echar a volar Tal vez sí En las entrañas de la B de Metamás Tal vez sí Tal vez sí Tal vez sí Aún estemos a tiempo de escapar Tal vez sí Tal vez sí Tal vez sí Tal vez sí Como es la Bésta Gracias.